...fundamentación. El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Ronnie López, pidió seguridad ante supuestas amenazas recibidas en su contra. Por medio de una solicitud escrita, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Ronnie López, solicitó al Ministerio de Gobernación seguridad personal. En la solicitud, el magistrado indica como motivo lo siguiente. Un personero de una embajada acreditada en Guatemala me informó que por supuestas reuniones con grupos del crimen organizado, específicamente narcotraficantes, se dispuso a una orden de eliminarme físicamente. Utilizando las palabras textuales, el magistrado que no se alinea es Ronnie López, por lo que hay que quebrárselo. En la carta se indica que es por ello que requiere la protección personal correspondiente, ya que no es una amenaza, sino que se trata...